44 carreras, 26 magíster, 8 doctorados y 8 especialidades médicas. La UCN, desde hace 60 años, contribuye al desarrollo de la persona y la sociedad a partir de la docencia, la investigación y la vinculación con el Norte Grande, Chile y el mundo. Eso, para nosotros, es hacer universidad. UCN, 60 años haciendo universidad. UCN, educación superior.